¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina Tuturra, amiga Hoy voy a reaccionar a anécdotas que me mandaron ustedes ahí Soy faranachorra.com Contándome las peores citas que tuvieron Yo elegí las mejores y voy a leer la primera A-O-DA Ay, me agarra un poquito de calor Estoy acá con mi remera de líder mundiala de cuando estuve en Harvard Porque a mí me llamaron en Harvard Las personas así brillantes como yo Somos así, nos llaman de Harvard, de lugares, de universidades Mundiales Mientras el resto se muere de envidia porque nunca va a llegar ahí Nunca, nunca, nunca Y yo sí Bellos míos, hago una pausa comercial Para hablarles de OneXBet Que es nuestro bello patrocinador del día OneXBet es una plataforma donde van a poder encontrar Todo lo mismo que encuentran en un casino O sea, ruleta, la maquinita Van a poder depositar y extraer plata De una forma muy fácil y simple Aparte de que hay miles de formas de pago Tipo criptomonedas, Paypal, tarjeta de débito, tarjeta de crédito Mi código que les voy a estar dejando en pantalla Que es Amiga OneX, UnoX Tienen un bono de 390 euros y 30 giros gratis Esta información que estoy dando ahora la van a encontrar en el primer comentario de este video Que está fijado Así que chica, ya sabes Ganate unos dolarucos con OneXBet Y acuérdense también que tienen que ser mayor de 18 años Para participar y hacer uso y abuso de esta bella plataforma Y ahora continuamos con el video Primera anécdota Paso a contarte esta triste historia Corrí al año 2010 y conocí a un muchacho por Facebook que parecía muy interesante Pues luego de varias charlas parecíamos coincidir en gustos Me invito a su casa y acepto Cuando llego me doy cuenta que él vivía en una habitación arriba de la casa de su abuela Y que para acceder a dicha habitación había que pasar por la cocina de la abuela Cuando entramos me dice Yo distraigo a la abuela y vos pasá corriendo Porque la vieja estaba mirando televisión en la cocina El tipo procede a decirle Abu, tengo una sorpresita para vos Tengo una bolsita, la tomamos Abu, vino el señor Cudita Y le tapa los ojos con un repasador Mientras me hace señas para que pase rápido hacia la escalera Ay, pero qué bizarro Si vís con tu abuela Es returbio Es decir, tengo una sorpresa para vos Le tapás los ojos con una toalla Pero es un secuestro Yo nunca hice eso O sea, a nadie Quedé en shock Martina Pero no pude responder más que haciéndole caso No sé Me encanta cuando siempre llegan al momento que Quedé en shock y lo oís No, quedé en shock te podés ir también O sea, digo, no se falta hacerlo Subí las escaleras igual Subo corriendo y me encuentro con dichosa casa La casa era una habitación grande en suite Con un espacio donde tenía una nafe y una bacha Pura... Ay, no, no Qué deprimente Pura mugre Colchón en el piso Botellas de vino Desorden Y olor a cola por todos lados Al minuto sube él y me dice Al fin solos Tengo tantas ganas de hacerte el amor Ay, no, no Pero además, no lo estoy yo Poniéndome poco olor para YouTube Le dijo eso Imagínate que un tipo te diga eso Qué hermoso Literalmente dijo eso Y me empezó a chapar Luego de eso Lo empiezo a bendecir Y me dice Acariciame el amigo Sí, Martina Dijo el amigo Yo muy obediente Lo hice Y él me decía Más fuerte Más fuerte Más fuerte Bueno Lo hice tan fuerte Que le dañé al amigo Empezó a salir Una banda de famosísimo Líquido rojo Y en eso me mira Y me dice Creo que me voy a desmayar Y dicho y hecho Se le temblequean las piernas Y cae sentado Yo lo miré Tiesa Como en ese video De desmayos Que subiste la otra vez Ay, no 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 En ese momento No sabía qué hacer El tipo desmayado Y yo de incógnito Arriba con la abuela abajo Yo escuché muchas historias así Pero nunca me pasó por su Ay, toco Paraíso enchapado Imaginate que te pasa eso Que vos estás Dele, dele, perdonar Dele Y al otro se le revienta Ya sabemos qué Y empieza a salir Ay, no, no Y además vos con la boca toda Ay Qué anécdota igual, eh What an anecdote Si no te agarraste ninguna veneria What an anecdote Decidí bajar y decirle A la abu Que llama una ambulancia Pero me daba miedo Que la vieja también se infartara Porque había una desconocida ahí Claro, porque la vieja No la vio subir a ella Bajé despacio y le dije Señora, disculpe Los modales Siempre, además ella me imagino Desnuda directamente Señora, disculpe Pero nenita Ponete una toalla Algo Señora, disculpe Pero fulanito no se siente bien Yo entré con él Pero usted no me vio Hay que llamar a una ambulancia La señora se puso pálida Mal y no me decía nada Pensé que se desmayaba ella también Imaginate Dos desmayados en tu casa Dos desmayados en tu casa Cuando es tu primera cita Y cae la policía ¿Cómo explicás eso? De una forma que no te incrimine De algún delito Que no cometiste Digo, pero ¿cómo haces? Tienes a la abuela desmayada Al chabón desmayado Y encima con famosísimo líquido rojo Y vos Tiesa Tiesa Sí, atrae la cortina Como tipo A ver si no te venda A ver si te podés camuflar Al toque Al toque siento que él llama de arriba Con voz medio moribunda Había recuperado el conocimiento Bajó lentamente Y con el pantalón manchado Diciendo que le había bajado la presión Pero que ya estaba bien La señora seguía atónita Llamamos a un remis Pues conurbano Y fuimos a la guardia Claro, la señora no abrió la boca En ningún momento Guardia del hospital público Conurbano a las 23 horas Esperamos horas Para que le dieran un punto Caí casi en silencio Todo el tiempo Una vez cosido Lo acompañé de vuelta Al día siguiente Sabiendo que estaba fuera de peligro Procedí a bloquearlo de todos lados Y jamás supe de él Ay, cómo Qué buena chica Con responsabilidad efectiva Yo ni siquiera lo hubiese acompañado Yo lo hubiese metido en el remis Y lo mandaba al hospital Con la abuela Escuchame Que esa vieja haga algo Pero La vieja para mí Se hacía la Balo Se hacía la atónita Para no hacer nada Dijo yo quiero ver la novela Todo eso se hace la No entiendo ¿Qué está pasado? ¿Qué está pasando? Abuela, tengo que ir al hospital ¿Qué está pasando? Pero vieja Vieja pelotu Jesús Tengo que ir al hospital Te lo estoy diciendo No entiendo Y se hace Pues yo si fuera viejo Haría lo mismo Todo el tiempo Te haría el teatrito Cosa que el otro Se la arregle como pueda Pero que no me pida a mí Que lo vaya a comer Al médico Ya lo vemos Mirá, ¿sabes qué? Mirá Mi puntaje es un 10 para la abuela Un 10 para esa señora Esa señora Que fue la que la hizo Porque la mina Estaba así Sin hablar, sin hablar Sin hablar Y se fumó todo La pendeja Te lo merecés Por puta Dama de la noche A mí lo que sí me pasó una vez Fue que yo estaba chapando Con un chabón Que me re gustaba En el hostel Él era recepcionista Del hostel Entonces yo Lo iba a acompañar A las noches Vieron como la típica La señora del chofer De larga distancia El micro Que lo acompaña Que lo acompaña Al señor Que va de una ciudad A otra Cinco horas A las tres de la mañana Y mientras Le se va a mate Bueno, same Pero con este chabón En el hostel Y un día estábamos Chapando Furioso En una de las habitaciones Y de repente Pero esto fue a mí Pero yo no sabía que era a mí Yo sé que tenía un granito En la nariz o algo Que se me Peca Y empezó a salir Ya saben Que famosísimo líquido Que nos manchó a los dos La cara Pero yo lo vi primero Porque estábamos Los dos con los ojos cerrados ¿No? Típico chave Y yo en un momento Me alejo Abro los ojos Lo veo a él Todo manchada La cara Y digo ¿Qué me hiciste? Porque además Tipo Yo también me toco la cara Veo que estoy todo con eso Y lo primero que hace una Que es La culpa al otro Siempre Yo ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Me contagiaste algo? ¿Me contagiaste algo? ¿Qué tenés? ¿Te hiciste un examen? Y le empezás a decir Ay Dios Le empezó a pedir un examen Y le empezó a pedir un examen Mostrame 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 Y en un momento El tipo Me agarra la cara Y me dice Pero esto te salió a vos Primicia Mentirosa Ay No 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 cuando me dijo eso Además después de haberle dicho Ay Porque ¿Cómo volvés de todo lo que le decís? ¿Cómo volvés de todo el griterío que le propine? Y cuando te dice Esto salió de vos Y no había forma de ocultarlo Porque me toco y era yo Me miro al espejo y era yo Tipo tenía un punto rojo ahí Que salían cosas Nada Me pasé un trapito Le dije Quédate tranquilo No tengo nada Y seguimos chapando Y después él me dice Y pero mostrame el examen vos Pero Confía en mí No tengo nada Te estoy diciendo ¿Me ves cara que tengo algo? O sea más fuera por cara Más re prejuicioso Tipo todo lo que no hay que ser ¿Viste? Pero no tenía nada igual Yo estaba seguro que no tenía nada Además era re virgen Tipo en esa época Que no sé que la tenía Pero era re chico Creo que bueno Si ya había hecho el amor Por primera vez Pero tampoco tanto Y siempre me cuidé Ay que desconfiado Que sos le decía Ay que desconfiado No confiás en mí No confiás en mí No confiás en mí No podemos formar familia Así Yo pensé que confiabas en mí Pues yo en voz confío ciegamente Pero me acabás de gritar Que te dé un examen No Escuchaste mal Nenita Escuchaste Destapate los oídos Tenés que ir al otorrino Vos Al otorrino El fonaudiólogo Bueno eso Eu mirame Estás conmigo Claro Si Eu Eu mirame Vos no sos así Claro Y empezaste a la psicología inversa Si obvio Te estoy amando Bueno vamos con la siguiente anécdota Bueno Todo ocurrió cuando estaba En el primer año de la universidad Teníamos 18 años Hoy tengo 43 Un amigo que llamaremos Pablo Con el que había coqueteado por meses Me ofreció llevarme a casa en su auto Y en esa época Pocos alumnos tenían auto Así que yo dije Claro Yo vivía 5 minutos de la universidad Y cuando estábamos por llegar a casa Él me dice que sería bueno Salir un día a tomar algo Y yo le dije Claro 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 Ella es muy del claro Pero en ese instante Me contó que estaba solo En casa toda la semana Pues sus padres estaban de viaje Y me dice ¿Y si nos tomamos algo hoy? Así que nunca nos detuvimos Y seguimos hasta su casa Que quedaba a casi una hora y media De la universidad En las afueras de Lima Perú Así que llegamos Y resulta que vivía En una zona de ricos La casa bella y horrenda Tenían colgados trofeos De cabezas De venados Tan de rico El asesinato Vieron Es muy de rico Muy de rico El bar tenía de todo Whisky, vodka, etc Y cervezas miles Solo estaban las empleadas de casa Nos tomamos todo Y cuando estábamos ya ebrios Nos fuimos a su cuarto Pero las empleadas nos perseguían Estaban vigilando al señorito de la casa Claro, debe ser como A mí me suena que Los ricos de Latinoamérica No de Argentina De tipo Perú México Colombia Los ricos ricos Deben ser como las novelas mexicanas Como que tienen muchas empleadas Y la empleada es como medio tu madre Vieron La que chequea que te porte Vos sos el consentido Y además te dicen el consentido Y lo cuidan Vieron Y como Pero sos la empleada Tenés que estar limpiando Haciendo otra cosa No chequeando que yo no Es una locura La nana Claro Y en la nana Sí, sí, sí Que es la madre Básicamente porque la madre no existe La madre está todo el día En el salón de belleza Siendo cornuda Entonces Todos calenturientos Ya nos subimos al auto Y en cinco minutos Estábamos frente al mar Pues vivía en una zona Muy cerca de la playa En el auto Nos fumamos un Y empezamos a sincerarnos Y yo le dije que me gustaba Hace un montón de tiempo Ay, ay Por favor Pero esta Esa es lo que le gustaba Era la plata Porque claro Fue a la casa Y claro Y yo también veo A casa de las empleadas Digo sí Me gustaste desde que nací Desde que te vi Pero me conociste hace una Desde que te vi Empezamos a besarnos Y así de repente Estábamos casi en pleno Fiki-fiki Pero resulta que No se le ponía tiesa O eso pensaba yo Tocaba Esa parte Y nada de nada Hasta que me di cuenta Que tenía un micromuñeco Para mí Él era el más guapo Pero lo que tenía Era como un maní Como una uvita Como una uva blanca Viste esas chiquitas Si ya entendimos Nenita Esa gente Vieron que te humilla La tenés muy chica Pero muy chica Mira parece una uvita Parece Mirá este dedo Ya sé No hace falta Que me sigas comparando Ya entiendo No pero mirá Parece una uvita Pero la blanca La que no tiene carozo La que tiene carozo Es más ancha que la tuya Es Mirá La blanca esta Mirá Así Una uvita Toda chiquitita Así así Mirá Es más Mirá La comparamos Y la agarra con una mano Con la otra Le pone la uvita Ya está Me tenés que humillar tanto Ya entendí Dale Dale Era muy chiquita faraona Muy chiquita En serio Entonces yo no quería Que nos quedáramos así Pensé Si nos salimos A la arena Quizás Él se inspira Y todo remonta Es que no Cuando la tenés muy así Micro Puede remontar Pero que remonta Es como O sea Pasa de esto A esto O sea Eso es lo que remonta Nos salimos a la arena Nos besamos apasionadamente Nos empezamos a sacar la ropa Y empecé a sentir un milagro Pensé que era el niño Jesús Y de repente vi una luz Una luz brillante Era la policía faraona Tres policías Que me estaban dejando siga con su linterna Ay no Claro Porque estaban en un lugar público Sucios Claro Nos vestimos como pudimos Una vergüenza Y entonces Como era una zona de niños ricos Nos dicen que por esta vez No nos iban a detener Pero que nos vayamos Entonces nos vamos hacia el carro Y oh horror Las llaves de auto Estaban en su bolsillo Y en medio de nuestra pasión Se cayeron en la arena Entonces no teníamos Cómo salir de ahí Ya nos veías a los cinco Nosotros y los tres policías Gateando en la arena Buscando las llaves Con una linterna Al final les dimos Lástima a los policías Y nos llevaron en la patrulla A su casa A recoger el duplicado De las llaves En la patrulla De repente sentí Que me agarró en la manito Era su primera vez No sabía si reír o llorar Ay no Ay me enterneció Me enterneció Me encantó el plot twist De la policía Mirá ¿Sabés qué? Te ganaste un Aleluya Sí ¿No les pasa a veces Que van caminando por la calle Y van por una callecita Medio oscura? No sé si oscura Tipo un día a la noche Que está todo oscuro Pero en medio un callejón ¿Qué hacías caminando un callejón? No sé Pero digo Pero ves en un callejón Un auto Con luces Tipo y con alguien allá Que decís No te da A mí Ojo Hay gente que debe tener Como un morbo con eso O lo que sea Porque si no a mí Me daría un poco de miedo Porque estás re expuesto a la policía Además es obvio Que es lo que estás haciendo O sea tipo Si yo Que soy una persona Que está paseando al perro Se está dando cuenta Siguiente anécdota Hola faraona Vengo a contarte Un desliz Que tuve en una primera cita En diciembre del año pasado Era un chabón Con el que venía hablando Hacía varios días Hasta que decidimos Juntarnos en un bar A tomar algo Cabe aclarar Que yo soy una pizzi Con el alcohol Y una copa Ya me pone un poco turuleca En el transcurso de la cita Yo le pregunto Cómo se lleva con sus abuelos Para qué No lo haga Pero por qué le preguntarías eso A una persona en una primera cita Es esa gente Que no tiene experiencia en citas Y que tiene como temas de charlas Ya como predeterminados Por si todo falla Por si todo falla ¿Cómo te llevas con tus abuelos? La peor pregunta Vas a... Viste Porque me veo también que te desencaja Porque decís ¿Qué le contesto? O sea vos es una pregunta Que ni te interesa responder Tenés que meterte muy profundo Porque te digo la verdad O te miento Porque en una primera cita Vos tendés a... No, mi familia Yo lo sé Yo lo sé Me llevo re bien ¿Qué le vas a contar? Y mira Mi abuela me estafó O sea ¿Qué vas a contar la verdad? No Tu abuelo sigue muerto Están muertos Venita Creo que te hable de mi abuelo Mi abuelo me tocaba cuando era chico Y por qué Esas son las historias Que uno tiene con el abu El abu era bastante toquetón Cuestión que me termina contando Una experiencia traumática Que mi yo borracha No debía escuchar Se trataba de que él Cuando era más chico Hará 4 o 5 años atrás Cuidaba a su abuelo paralítico Y me contó que un día Escuchó un ruido fuerte Fue a la cocina Y se encontró con Su abuelo Petit Suisse Que se acababa de meter un Tiro A todo esto Yo no tuve mejor contestación Que decir ¿Pero cómo? Si me dijiste que era paralítico Tipo No se mueve Ah claro Porque claro ¿Cómo hizo parar el arma? No ¿Cómo hizo? Me está mintiendo Y le increpá su propia anécdota Confundí paralítico con cuadripléjico Martina Soy una Polo Él se puso a llorar Y nunca más me volvió a llamar No bueno Pero un desubicado él Yo hubiese preguntado lo mismo Obvio ¿Cómo hizo? Milagro Milagro del señor Pero este hombre puede caminar Ahora Abuelo Gaslighter Claro no Pero tiene las manos Las manos si las podemos ver Ahora Que viejo de mierda Porque mirá que dale Viste Hacer lo justo Hay tipo Eso es porque Odias a tu nieto Le querés arruinar la vida Generarle un trauma Que no se Porque esa no te la olvidás más Es una anécdota Igual What an anecdote What an anecdote Pero Pesuti Porque Esperara Que Este vos Mirando la tele Viste Hablando con tu novia Amor Te querés casar conmigo Y se escucha Pam Tipo Y ahí fue cuando el viejo Dijo Esperó el momento indicado Y ahí Porque esa después Te va a quedar Siempre el recuerdo De que cuando le pediste Casamiento a tu novia Fue cuando tu abuelo Se arrajó un tipo Uy abuelo Abuelo Que jodido que sos Ese viejo de lor Siempre Nunca una buena Nunca una buena voz Viejo cascarrabias Siempre haciéndome la parida Hasta el último día ¿Sabes qué? Un 10 Para el abuelo Por cagarte el momento Ese señor Soy Yo Y lo banco mucho Era la yegua hermana de Martita Sí Era Era gazalla Capaz que crece y lo monetiza Y sí Yo con mi viejo también En su momento Obvio que es súper cruel Pero después ¿Sabes qué? La crueldad de hoy Es la monetización del mañana 10 por viejo busca fama Sí Ese viejo quería ser El centro de atención Porque Hacelo solo Dale Que ya es suficiente trauma Porque el otro Te va a encontrar Ahí en eso Y ya va a ser muy traumático No hace falta Que espere justo Que esté tu nieto Mirando tele Dale Abuelo Siguiente anécdota Donde no noté nada raro Acepté verlo Me llevó a su casa A tomar matecito Y ya arrancó mal Le ponía azúcar A todos los mates Que me daba Se le lavaba todo Y además no tenía baño ¿Cómo no tenía baño? Ponerle azúcar al mate En todos los mates Está mal Como cada vez que se va Sí, ¿no? Como que en realidad Se le pone azúcar Cada tanto Cada tipo Cinco cebadas Algo así es Creo La mamá del flaco Que ya tenía en ese entonces Como 37 años Vivía adelante Y teníamos que ir a su casa A usar el toalete En un momento Prendió la tele Y ponía videos de mi ley Y me decía que los viera Porque eran muy interesantes Me empecé a sentir incómoda Pues las tengo todas Trabajo para el ministerio de seguridad Hace una década Soy altamente peronista Y muy choriplanera Y me salió literalmente La Cristina Kerner De adentro ¿Quién es Cristina Kerner? Debe ser como una No sé Ahora Primera cita Y me vas a poner videos De política Además ¿Qué querés? ¿Que te creen un debate? O sea No entiendo cuál es la finalidad De todo eso Todo terminó a los gritos Con el chabón Filmando lo que yo le decía Respecto del aborto La baja de imputabilidad ¿Pero por qué? Ay, digo Solo porque estás hablando De esos temas En una primera cita Pero además Ni te enganches O sea También vos sos una No te enganches vos ¿Ves que estás en una primera cita Hablando con un tipo Sobre la baja De la edad de imputabilidad Pero es el peor tema Pero prefiero hablar Del dólar No sé Digo El dólar me suena Como es un tema Más arriba También hablamos De los impuestos Y los planes sociales Mientras me filmaba El flaco no podía creer Lo que yo decía Y se le transformó Tanto la cara Que lo miré directamente Porque escuché un clac Que me llamó la atención Se agarró la mandíbula Y fue corriendo Al baño de su madre Cuando volvió E intentó hablarme Parecía gollum Tenía la parte superior Del labio Como un viejo Ay me encantó Pero estás tomando Un plot twist Re interesante Ahí me enteré Que había partido Su prótesis dental A la mitad de la bronca Que le había dado La situación Literal que hablaba Como un viejo Del pami Sin dentadura superior Y todo Lo hice llevarme Hasta la esquina De mi casa Pues cómoda Me bajé del auto Y no lo vi nunca más Ay no Se le salieron los dientes Todas las manos de arriba Que son peores Que los de abajo Porque los de abajo Es como un poco más Lo de semana Pero los de arriba Quedó todo así como Con qué cara Después defendés la edad De la imputabilidad Con qué cara Después venís a hablar De los impuestos No No Me encantó Me encantó Instant karma Unos días después Me mandó un par de mensajes Para disculparse Pero como yo lo ninguneé Me terminó diciendo Vaga planera Claro la típica La típica El chabón que te hiciste Le decís que no Y te dice Igual quién te quería dar A vos gorda Vos me querías dar Por eso me estás escribiendo Me terminó diciendo Vaga planera Y hasta que tenía Demasiado relleno De labios y botox Podrás Esta es la típica Peronista Que te milita el choripán Todo pero tiene la boca así Y estás llena de oro Tivo vi en una mansión Pero no Viva Mar del Plata Viva Santa Teresita No hay que irse afuera Después me enteré Que tiene tres hijos De tres mujeres distintas Que solamente uno Es de él ¿Cómo no? Y de los otros dos Hace cargo de onda Pues padre Garrón Y les niñes No lo saben Su presión de identidad Por... Claro Te la tenía todas Igual pobre No esto está bien Chicos encima Que se hace cargo De los otros dos pibes También le criticamos eso Ay qué locura Debe ser eso Estar con él Que se le salga los dientes No me pasó nunca Pero sí me pasó Porque saben que yo Vos me das mil Yo te doy un millón Sí ahí está Me da la resolana Por eso me da como Todo un sol Un solazo Un solazo Me da Porque el sol Como de invierno Porque en el verano No me daba esto En el invierno Es como que el sol Se posa como en una ventana Del edificio de enfrente Y me da el reflejo Ese de la ventana Me quiero matar Yo ahora me encontré Con un tipo Que me ponía Pero loquita Y me acuerdo Cuando voy a la casa Todo esto por chat Obviamente no lo conocía Cuando voy a la casa Hablamos como Tres horas No sé qué Y a mí me encantaba O sea es como A mí me gusta mucho Cuando no vas directo A los bifes Porque hay una cosa En el jugueteo previo Que siempre tenés una charla Pero que vos ya Los ratones Te empiezan a trabajar Ay me encanta hablar así Como una señora cachonda Pero es que es así Los ratones empiezan como Mientras hablas De cualquier La baja de la imputabilidad De los impuestos De Macri Uy sí Y hablamos un montón Y claro Cuando llega el momento Empezamos a chapar Y yo me acerco Más a la cara de él Porque estábamos primero Cada uno en un sillón Distinto sentados Enfrentados Y cuando me acerco Tenía los dientes Primero un aliento Aliento de dentadura postiza No existe persona Que tenga buen aliento Con dentadura postiza La dentadura postiza Es como que tiene Un sabor apodrido Unos dientes así Que ya te das cuenta Son postizos Porque son extremadamente Blancos Perfectísimos Vino medio Jairo Esa onda La onda Jairo Que no hay forma Que esos dientes Sean naturales No existe una dentadura Así en el mundo Pero por otro lado Yo estaba tan Kenchi Que me banqué Todas Todas La monstruosidad A mí me pone más Kenchi Todavía Como que al principio Me da un poco de asco Pero después si continúo Es como que me gusta Más horrible Más peor aliento Me encantó No sé por qué Les quería contar esto ¿A qué venía? ¿A qué venía? Ah, lo de los dientes No, bueno Pero igual no se les salieron Los dientes Simplemente tenía muy mal aliento Y dientes postizos Pero lo quería contar Y acá estoy Contándolo Siguiente anécdota Conozco un pibe de Grindr Teníamos toda la onda Y súper compatibles En el Fiki Fiki Cuestión Quedamos para que venga a mi casa Cuando lo veo ya No me gustó Yo sabía que tenía Una manito turuleca Pero en su conjunto No era mi tipo Era más bajito que yo Y parecía un elfo Aparte Él La había pintado De que era El macho dominante Y cuando llegó Ni hablaba de lo tímido que era Uy ¿Cómo odio cuando te hacen esa? Siempre que te dicen Que son dominantes Sabes Como te vea Como te vea A partir de noche No se les para Siempre Después de un rato incómodo Yo hipnotizado Con esa manita No se la podía dejar de mirar Claro Además uno vieron Que te pasa eso Como que no querés mirar Y por otro lado Ay Se sola Jesús Pero me está dando Cada vez peor Pero estoy ciega 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 Espera un segundo Que voy a bajar la cortina Ay boludo Pero se puso Ay si me trabo la cortina No me jodas Ay este canje de cortina Fue Pero maldigo el día Que hice este canje Boludo No me acuerdo ni el nombre Si no les diría Que no compren nunca acá Igual ya quebró El lugar quebró Porque se ve que Que se quejó mucho a la gente Todo era canje Todo es canje Chicos acá en mi vida ¿Qué les estaba contando? Ay ¿Qué les estaba contando? Ah Que es la fascinación del horror No lo podés parar de mirar Vino cuando vos ves Que alguien tiene algo extraño Es como Intentas no mirar Pues ya sabés Que el otro se da cuenta Que es de mala educación Entonces lo sabés Pero no podés parar Lo entiendo tanto a este chabón Fuimos a hacer el fiki fiki Él se quería desabrochar El cinturón Y no podía Pues lo intentaba Con su manito mala Pues lo intentaba Con su manita mala Y no dejaba que lo ayude Después de un rato Lo logro Lo empiezo a perdonar Él me agarraba la cabeza Con esos deditos de duende Y yo quería que se vaya allá Le digo Que tengo que ir al baño Ah Pero ¿Por qué seguías? Le digo que tengo que ir al baño Y le escribo a mi amiga Para que me llame Somos re infantiles En esas cosas Es re adolescente Necesitar que tu amiga te llame Que no te podés ir solo Somos de repente Tenemos 10 años Haciendo esas cosas Ya la secundaria Está muy madura Para hacer eso Le digo que estaba viniendo Mi amiga Que se tenía que ir Ah pues tenía que ir él Ah no Que venga a mi casa Claro era la casa de él Le digo que estaba viniendo Mi amiga Que se tenía que ir Él me pide por favor Que lo aguante Hasta que lo venga A buscar su mamá Mientras tanto Quería seguir el fiki fiki Y yo queriéndome Petit Suisse En fin Se fue y me escribe Diciéndome que la pasó genial Yo lo bloqueé Ni amo atrofiado La próxima te pongo en el jardín Un poquito cruel Ay no No Claro es que debe ser esa gente Vino como que vive con la madre Y tiene como Hasta los 50 Como que nunca Nunca no vive con la madre Entonces me tienen que ir a buscar a mi mamá Pero tenés 30 años 30 años Y mirá esa manita Cómo se ve esa manita loca Y todavía Tenía que ir a buscar a tu mamá Pero por favor Carolo cruel Por favor Por favor En fin Pellos míos Ha llegado el momento de decir Obama Obama para ustedes Obama para mí Obama para tu vieja Obama para esa manita mala Obama para todos y todas Recuerden que si tienen anécdotas Que me quieran mandar De su peor cita Citas bizarras Raras Etcétera No manden citas tipo de micropeno De cosas así Que son como bueno Manden cosas como un poquito más jugadas Un poquito más Pesutis Lo pueden hacer ahí Yo voy a elegir las mejores Y voy a hacer un video Reaccionando Los amo mucho Y nos vemos la próxima Si el barba quiere ¡Chao! Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré Te abrazaré Yo sé que sí La 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 Te abrazaré